Muy buenas tardes, información de último minuto. A esta hora nos vamos hasta el Palacio Presidencial de Viraflores con información. Buenas tardes Venezuela. Feliz domingo. Domingo 26 de abril. Mis saludos a toda nuestra patria, a toda la familia venezolana. Aquí estamos, al frente de esta batalla. Una batalla espiritual, una batalla espiritual de los valores nuestros, como pueblo cristiano, como pueblo de Dios. Es una batalla humana, es una batalla desde la familia. Es una batalla por la salud integral, la salud física, la salud mental, la salud de la sociedad, la armonía de la sociedad. Es una batalla intensa, permanente, de hora a hora, que la podemos ganar y la vamos ganando hora a hora. Hora a hora. Hoy domingo, con su permiso, hoy domingo estamos aquí con la comisión presidencial en pleno. Los cité a todos y a todas las vicepresidentes ejecutivas que no ha dormido, no duerme ahora, se ha declarado en huelga de sueño. El vicepresidente de soberanía política, general en jefe, Padrino López. Los vicepresidentes, Tarek Talaizami, Economía, Jorge Rodríguez, Comunicación, Servicios Públicos, Reverol, el gobernador de Miranda, el almirante en jefe, comandante estratégico operacional, el ministro de salud, el doctor Carlos Alvarado, la alcaldesa de Caracas, Erika Faría, el jefe de gobierno de Caracas, Darío Viva, la presidenta del Seguro Social, el jefe de la misión médica cubana, Julio, los jefes militares de la Redi, la región de defensa integral, y de Caracas y Miranda, siempre presentes. Con su tapabocas, Verde Oliva, mi saludo, pues que Dios me lo bendiga. Muy bien. Comisión en pleno, estamos evaluando cosas, numeritos, problemas, asuntos. Mañana iniciamos la séptima semana de esta cuarentena, y podemos decir que hemos avanzado, que estamos avanzando, que hemos protegido a Venezuela, que hemos protegido a la familia venezolana. hoy lo podemos decir. Que ha sido duro, que ha sido difícil, que ha sido complejo, sí, y quien dijo que no iba a ser así. Yo se los dije desde el primer día, vamos juntos, vamos juntos a enfrentar una pandemia que amenaza la vida de la familia, de toda la familia, que amenaza a Venezuela y que está abatiendo el mundo. Vamos juntos, y aquí vamos juntos, unidos. Hemos puesto las diferencias de lado, en la comunidad, en la familia, en el país, y nos hemos concentrado. no nos hemos dejado sacar de nuestro centro. Lo he dicho varias veces, no nos dejemos sacar de nuestro centro. El centro de proteger de esta pandemia a Venezuela. Hemos hecho de todo. Estaba ahorita revisando, quiero saludar de manera expresa, ahí en esa pantalla gigante, ustedes ven la presencia de los 20 gobernadores y los 3 protectores a nivel nacional. Los 23 estados, alcaldes, alcaldesas de las principales ciudades del país. Estamos en una videoconferencia de hace largo rato con los gobernadores, gobernadoras, protectores, alcaldes, alcaldesas y con los jefes militares. de las 8 regiones de defensa integral y los jefes militares de las 24 zonas de defensa integral. La unión cívico-militar, la unión poderosa de la institucionalidad democrática del país, del liderazgo auténtico del país y la unión cívico-militar, cívico-militar policial como yo lo digo ahora. Integral, completa, ¿para qué? Para proteger a nuestro pueblo. Ahí estamos. Saluden, les doy las gracias de verdad de corazón a todos, a todas, porque sé que todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, protectores, protectoras, líderes militares, todos, a todo nivel, están las 24 horas del día pendientes. Estuvimos revisando, le hicimos un paneo a las 7 líneas estratégicas, para combinar correctamente las 7 líneas estratégicas de acción del Plan de la Patria que elaboramos a finales del año pasado y activamos este año, están activadas oficialmente a lo largo y ancho del país, las 7 líneas estratégicas, aquí las tengo, combinarlas de manera perfecta con las 4 líneas de acción para enfrentar la pandemia. Nosotros tenemos un pensamiento, un orden, una planificación, nosotros vamos uno, dos, tres pasos adelante de las situaciones que se nos van presentando por muy adversas que sean, por muy difíciles que sean, porque planificamos, porque unificamos la visión, porque somos realistas y ponemos los pies sobre la tierra, porque actuamos con amor, con sinceridad, con humildad y por eso enfrentamos lo que sea, como sea, cuando sea, que se vino la pandemia encima, bueno, tuvimos la capacidad de visualizar rápido que había que hacer y lo hicimos rápido y lo hemos hecho bien gracias a la conciencia mayoritaria del pueblo de Venezuela. Aquí están las 7 líneas estratégicas, se las recuerdo a todo nuestro pueblo. La primera línea, consolidar la paz, fortalecer y expandir la estabilidad política del país. Segunda línea estratégica, la defensa de la patria, la seguridad nacional y ciudadana. La tercera línea, el crecimiento económico para la satisfacción de las necesidades del país y el pueblo. Todo esto tiene plena vigencia ahorita, adaptada a la batalla contra la pandemia y adaptada a la cuarentena. Todo esto adaptado ya, eso está adaptado, cruzado a las 7 líneas estratégicas con las 4 líneas de acción contra la pandemia. Porque tenemos esa organización, somos capaces de enfrentar todo lo que enfrentamos. La cuarta línea, la expansión de las misiones, grandes misiones y el poder popular. Armas secretas que hemos probado en su eficiencia para estas 6 semanas de cuarentena que hemos vivido. La expansión de las misiones, grandes misiones y del poder popular en la comunidad, en la calle, casa por casa. Quinta línea estratégica, los servicios públicos. Tremenda batalla contra el sabotaje diario de los servicios públicos, tremenda batalla porque funcionen cada vez mejor. Sexta línea, la diplomacia de paz, la geopolítica de paz. El apoyo de la Organización de Naciones Unidas en esta etapa, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. El apoyo de China, de Rusia, de Cuba, etcétera, etcétera. En esta etapa hemos estado acompañados, estamos acompañados. Esta semana llegan nuevos aviones con nuevo material en el puente aéreo que hemos hecho con estos países para nuestro país. El apoyo a la Cruz Roja se ha traído dos barcos a Venezuela. Séptima línea, la transformación y modernización revolucionaria del Estado. Bueno, ahora será con el teletrabajo. Hay que estar pendiente de todo esto. Siete líneas estratégicas de acción para el desarrollo del Plan de la Patria 2020. Y las cuatro líneas de acción que hemos desarrollado. La primera de todas es la cuarentena nacional, disciplinada, consciente, voluntaria, tremenda, pues, excelente, única en el mundo. La cuarentena tipo venezolana. Segunda línea, el despistaje ampliado, personalizado en la visita casa por casa. La utilización de la Big Data y del carnet de la patria para ir, miren, como saben ustedes, gobernadores, gobernadoras, protectores, como saben ustedes, para ir a la profundidad de la comunidad. Para ir una, dos, tres, cuatro veces para ir a la comunidad de verdad. La tercera línea, garantizar la batería de medicamentos y pruebas diagnósticas. Ahí estamos en esa batalla y hemos, dije, garantizamos la batería de todos los medicamentos para todos los tipos de tratamiento y los tenemos. Garantizamos las pruebas moleculares y rápidas y las tenemos. Y bueno, le he puesto una meta alta al ministro Carlos Alvarado, a la vicepresidenta. Conseguir 10 millones de pruebas para hacerlas en Venezuela, 10 millones. Y estamos en eso, para hacerle prueba a todos en esta línea de ampliación de pruebas. Y la cuarta línea, tener garantizado y blindado toda la capacidad de camas y hospitalarias. 27 mil 780 camas en hospitales, CDI clínicas, 4 mil 500 para tratamientos especiales, intensivos, que llaman. son cuatro líneas. Hay que cruzar las siete líneas estratégicas adaptadas a la nueva situación y el desarrollo de estas cuatro líneas. ¿Me permiten ustedes estas explicaciones? Porque ustedes saben que es muy importante que todos estemos en conocimiento de lo que estamos haciendo y estemos bien informados, pero bien informados. Hoy tuvimos, domingo, un regalo bonito para los niños y las niñas, no sé si tienen imágenes, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Niños y niñas con sus padres, madres, tías, tías, padrinos, madrinas, padrinos, salieron a caminar, a compartir, a estirar las piernas, a correr, a montar bicicletas. Salieron, bueno, cuidando todos los niños y niñas, yo los vi en las calles, ahí les regalé un video en mis redes sociales, pudiéramos ponerlo también ahora, el video. Salieron en los urbanismos, en los barrios, en las comunidades, en las urbanizaciones, a estirar las piernas, a agarrar aire, a ponerle la cara al sol, a montar bicicletas, a montar patinetas, un beso, para todos los niños y niñas de Venezuela, y pido las bendiciones de nuestro Dios para todos nuestros niños, niñas, y los jóvenes. Salieron a caminar, yo les di una vuelta con Silvia, guardando toda nuestra protección, salimos a dar una vuelta por la gran Caracas, por allá había una señora que iba con sus dos muchachos, un muchacho de seis años, otro como de diez, con sus tapabocas, hasta guantes le puso, y esta señora es precavida, me imagino que los muchachos, mamá, vamos para la calle, mamá, vamos a la vuelta, es un kilómetro la redonda, mamá, me imaginé yo, leí la mente, y la mamá a la final le dijo, no, yo no quiero, yo no quiero, bueno, vamos a salir, pero les voy a poner guantes, y le puso guantes, bello, de verdad, fue bello, y además, puedo decir que esta flexibilización, fue prudente, la gente fue prudente, muy prudente, hubo quienes no salieron, sino bajaron, vivían en un edificio, bajaron hasta el jardín del edificio, hasta la planta baja, hubo quienes se asomaron a la puerta, más prudente, y hubo quienes dijeron, no, por ahora no, no voy a salir con mi muchacho para la calle, por prudencia, bueno, creo que salió bien, este ensayo de flexibilización, para darle esta oportunidad, y este regalo, a los niños y niñas de Venezuela, salió bien, muy bien, y bueno, lo vamos a preparar, yo creo que pudiéramos ensayarlo, sábado, y domingo que viene, porque entre la semana, están estudiando, y haciendo tareas, ¿verdad?, estudiando, y además, bueno, tienen sus juegos en el hogar, tienen su rutina en el hogar, sábado y domingo pudiera ser, el equipo presidencial, vaya preparando cosas nuevas, pensemos, esta idea, yo la tomé de España, de España, hoy estuve viendo las imágenes de España, y bueno, la gente se desbordó a la calle, en España, a diferencia de aquí, que fue con mucha prudencia, y todo el mundo con su tapabocas, hasta con guantes, hay imágenes de España, de muchísima gente en las calles, sin tapabocas, hay que usar el tapabocas, por mucho tiempo, si es posible, lente, si es posible, guantes, lo que abunda, no estorba, dicen los abogados, en este caso, no estorba, lo que abunda, en protección, es bueno para la salud, tuvimos, bueno, mañana, de 10 de la mañana, a 2 de la tarde, adultos mayores, nuestros abuelos, nuestras abuelas, mayores de 65 años, de 10 de la mañana, a 2 de la tarde, con su tapabocas, que nadie diga, no voy a esa tapabocas, me da rabia, no me gusta, no, tapabocas, con su protección, si es posible, y necesita salir acompañado, a caminar, estirar las piernas, agarrar sol, todo esto, va renovando, la energía, de la familia, nos va dando fuerzas, para resistir, la batalla, de esta cuarentena, hasta que podamos llegar, al inicio, de una normalidad relativa, y vigilada, lo que llaman, en otros países, una nueva normalidad, que estamos pensando, diseñando bien, diseñándola bien, en cómo sería, la nueva vida, con la pandemia, ¿verdad? Bueno, les voy a regalar el video, ¿estamos listos? Silvio y yo salimos, vean este videito, está chévere, adelante. Por Caracas, hoy domingo, donde, hemos flexibilizado, para que los niños, los jóvenes, los adolescentes, salgan a la calle, un ratito, piense ustedes, la gente fue muy prudente, muy prudente, pero salieron, con sus niños, niñas, aquí están, fíjate, aquí está el hermano mayor, la mamá, los niños, de este lado, y así fue, en toda Venezuela, mucha prudencia, hubo, un alivio, en medio de una batalla, de cuarentena, donde el pueblo venezolano, ha sido ejemplar, es ejemplar, ha dado una gran muestra, de conciencia, hoy estamos, en el día, número 42, y seguimos en batalla, con mucha conciencia, y nosotros, venceremos, Venezuela, mundo bueno, venceremos, venceremos esta pandemia, venceremos esta pandemia, bueno, videíto, que hizo Silvia, para dejar el recuerdo, de este paseo, que hicimos, para, ver a nuestro pueblo, con sus niños, y niñas, en las calles, bueno, fíjense hoy, tengo que informar, tenemos dos casos nuevos, dos casos, uno de ellos, en el estado de Aragua, una mujer, de 53 años de edad, del municipio, Francisco Linares, Alcántara, sector, el venerable, ocupación del hogar, reside, en una zona, de casos positivos, relacionados, con la panadería, ¿se acuerdan, la panadería, captada en, este caso, fue diagnosticado, y captado, en el despistaje, ampliado, personalizado, comunitario, porque nos metemos, profundamente, si no tuviéramos, barrio adentro, si no tuviéramos, 13 mil equipos médicos, moviéndose, casa por casa, muchos de estos casos, rápidamente, contagiarían, a 10, 20, 30, 50, 60, 100, y así tendríamos, 100 aquí, 100 aquí, 100 aquí, 100 aquí, cuando nos damos cuenta, son miles, y miles, y miles, y el crecimiento exponencial, y la multiplicación, de los casos, ahora, nosotros llegamos ahí, pum, ya fue diagnosticado, identificado, y se corta, de raíz, el contagio, se encuentra ingresada, en el hospital, Cipriano Castro, recibiendo el tratamiento, indicado, y este es un caso, de transmisión, comunitaria, igualmente, se encuentra, bueno, un hombre, de 32 años, podólogo, de la parroquia, Guarenas, podólogo, de los que atienden los pies, ¿verdad? Se diagnosticó, igualmente, y, está en el centro, de diagnóstico, integral, de Petare, diagnóstico, centro, de diagnóstico, integral, de Petare, para, para el seguimiento, que a ustedes, les gusta llevar, llevamos, 325 casos, atención, Venezuela, Venezuela, llega a 325 casos, 42.2% de recuperados, 137, sobre los recuperados, había una polémica, que la Organización Mundial, de la Salud, ayer resolvió, si los recuperados, tenían inmunología, la Organización Mundial, de la Salud, acaba de decir, que no está demostrado, que la persona recuperada, no pueda volver, a contagiarse, no está demostrado, lo dice la Organización Mundial, de la Salud, después de una polémica mundial, donde algunos decían, que si tienen, inmunología, por un año, por seis meses, puro invento, y otros decían que no, la Organización Mundial, después de evaluar, a nivel mundial, nos dice, que no está demostrado, así que hay que cuidarse, hay que cuidarse, vuelvo con la tabla, 325 casos, 137 recuperados, para un 42.2%, 86 ingresados a hospitales, 65 a centros de diagnóstico integral, 27 en clínicas privadas, y lamentablemente, 10 fallecidos, estos son los números, de Venezuela, para hoy, domingo, 26 de abril, igualmente, tengo los datos aquí, para hoy en la tarde, de la encuesta, del sistema patria, les hago un llamado, a todos los que no han respondido, a la encuesta, por favor, es muy importante, que ingresen a la página, del sistema patria, respondan, las 11 preguntas, fíjense ustedes, que la primera encuesta, que hicimos sobre salud, nos permitió ir, a la contención, de la pandemia, a cortar, las cadenas de transmisión, a la visita, casa por casa, y con esta encuesta, nos va a permitir ir, a la atención, de los problemas fundamentales, y a la planificación, de la etapa, post cuarentena, podemos llamarlo así, de la nueva etapa, después, de que terminemos, esta fase, de la cuarentena, no hemos llegado, al punto todavía, de cortar, las cadenas de transmisión, debemos ser radicales, en la defensa, del derecho a la salud, de la familia, 7 millones, 294 mil, 204, carnetizados, han respondido, la encuesta, esta gran big data, en todos los estados, del país, ha respondido, el 58% de mujeres, y el 42% de hombres, ¿por qué? porque yo pedí, que respondiera, la familia, y en Venezuela, la jefa, de familia, es mujer, pues, el jefe de la familia, la jefatura, de la familia, la ejerce la mujer, en lo fundamental, ¿verdad? 58% de mujeres, aquí está, la respuesta, las edades, las preguntas, conoce, a alguien, que haya resultado positivo, a la coronavirus, 98.8% no, estamos cruzando ahí entonces, 1.2%, si conoce a alguien, que ha dado positivo, aquí está la respuesta, y está, fíjense, el primer estado del país, no es parta, que responde, el 3.98% de los neoespartanos, responden que sí conocen a alguien, es el estado que más casos tiene, el segundo estado, que responde, 1.69%, la guaira, el tercer estado, Miranda, 1.52%, el cuarto estado, portuguesa, 1.48%, quinto estado, Caracas, perdón, distrito capital, quinta entidad federal, 1.46%, sexto estado, Aragua, 1.39%, toda esta encuesta se le está pasando a los jefes, a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, de inmediato, y a todos los jefes militares, para estudiarla en el CEO, para estudiarla en la REVI, para estudiarla en la SODI, aquí están, la respuesta inclusive, esta encuesta que me dieron, no es un resumen, esto es a detalle por municipio, un instrumento de primer orden, que solo tenemos en Venezuela, gracias al carnet de la patria, gracias al carnet de la patria, esto se ha expuesto en las conferencias mundiales, otros países han hecho sistemas de seguimiento por teléfono, llaman APP, otros países han hecho sistemas de seguimiento por Big Data, nosotros tenemos Big Data, y tenemos carnet de la patria, se le pregunta a los venezolanos, ¿qué riesgo le ve a una infección por el nuevo coronavirus? 29.5% responde, riesgo mortal, 26.4%, alto riesgo, 32.9%, me preocupa, 0.9%, ni siquiera llega a 1%, es algo leve, 0.9%, o sea que hay gente en el país que cree que esto es algo leve, que es una gripecita, como dice Bolsonaro, un número muy pequeño, afortunadamente, 0.6%, no le veo riesgo si me contagio, optimista, y 9.8% dice, no creo que me contagie de coronavirus, también, bueno, tiene la moral en algo, por hombres, mujeres, prácticamente pudiéramos decir que el 88% de los venezolanos y los venezolanas cree que el coronavirus es algo muy serio, de alto riesgo y le preocupa mucho, un porcentaje casi que llega al 90%, Jorge, aquí está, los datos, para estudiarlo estado por estado, estudiarlo municipio por municipio, para estudiarlo, para estudiarlo estado por estado, aquí una pregunta muy importante, tiene que ver con la salud, compañero doctor Carlos Alvarado, se le pregunta a los venezolanos, ¿conoce el sitio a donde acudir para recibir atención médica? 86% dicen, sí lo conozco, 14% no, porcentaje importante, muy grande lo conoce, hay que ir a la búsqueda de ese 14% para que también lo conozca, y tenemos que llegar a la cifra de 100%, por eso estas encuestas, estos estudios de Big Data, son tan importantes, porque podemos ir en lo concreto a resolver esto, Yaracuy tiene el porcentaje más alto del país, de la respuesta que sí conoce el sitio a donde acudir, 91.1%, La Guaira tiene el segundo puesto del país, 90.2%, Mérida el tercer puesto, 89.8%, Trujillo el cuarto puesto, 89.100%, Táchira, quinto puesto, 89.4%, Cuárico, sexto puesto, 89% y así, el más bajo de conocimiento es el Zulio, 82.6%, atención Omar Prieto, atención jefes militares, el Zulio tiene el 82%, eso hay que aumentarlo, 90%, Reverol, para arriba, Bolívar, 82% también, hay que aumentarlo, Caracas, Erika Faría, 84%, eso hay que llevarlo al 100%, al 100%, conoce el sitio donde debe acudir, aquí hay otra pregunta importante, cualitativa, ¿qué medidas de protección social, así está formulada la pregunta, usted la tiene ahí, vicepresidenta? Tienen que cuidar estos materiales, estos detalles, ¿no? ¿Qué medidas de protección social usa usted o recomienda? Mascarilla fuera de la casa, 99%, victoria, 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 mascarilla fuera de la casa, en Europa, en Estados Unidos, debaten, y debaten, y debaten, si hay que usar mascarilla, no hay que usar mascarilla, en Venezuela se responde, hay que usar mascarilla fuera de la casa, lavarse las manos con mayor frecuencia, 98%, evitar aglomeraciones, 98%, eliminar saludos con besos y manos, después habrá tiempo, para besarnos y abrazarnos, cancelar o posponer viajes, 96%, posponer celebraciones, 96%, toser o estornudar con el codo, 96%, utilizar alcohol, 77%, como tare, cada media hora, se le están poniendo las manos como, como gana, pata de gallina flaca, fraquita, y peladita, llevar guantes, 69%, altísimo, y mascarilla dentro del hogar, 31%, ¿qué te parece Jorge? Mascarilla dentro del hogar, así quiere decirle, que yo use mascarilla dentro del hogar, ¿ya? Estas son las medidas, que está practicando, y que recomienda, el pueblo de Venezuela, en esta gran big data, aquí están pues, las respuestas, estado por estado, municipio, por municipio, ¿verdad? ¿tienen niños o niñas en edad escolar en el hogar? Sí, 50.2%, no 49.8%, en este manejo de información, en cantidad, ¿cuál es? Fíjense ustedes, aquí está, ¿cuál es la frase? ¿Cuál es la frase más adecuada, que usted cree que describe la situación? Sobre el estudio de los niños y las niñas, se mantiene estudiando a distancia, dice el 75.7%, esta pregunta solo se le hizo, a las personas que contestaron, que tienen niños y niñas en edad escolar en su hogar, solo a esas personas, se mantiene estudiando a distancia, 75, muy bueno, deberíamos llevarlo a 100%, Aristóbulo, atención Aristóbulo, cuesta trabajo que se concentre en el estudio, 12.9%, no estaban estudiando antes de la cuarentena, 6%, bueno, al 6% que estamos buscando para escolarizar, no logro que puedan estudiar en el hogar, 5%, bueno, hay que buscar paciencia, estimular, yo le hago un llamado a los niños y niñas, que me están escuchando, me están viendo, hay que estudiar, hay que estudiar, ¿verdad? hay que estudiar, con paciencia, con disciplina, para buscar conocimiento, para saber más, para saber bien, estudiar, hacerle caso al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela, ponerse a estudiar, a revisar los libros, a revisar los cuadernos, a revisar los materiales, y a revisar todo lo que haya que revisar, esta cifra de 75.7, gobernadores, gobernadoras, con liderazgo, tenemos que llevarla al 100% de niños, estudiando con ánimo además, ¿qué otras actividades realiza usted en el hogar, durante la cuarentena? 94% describe, desarrollo actividades del hogar, como cocinar, limpiar, hacer reparaciones y mantenimiento, muy bien, actividades que se pueden hacer como rutina permanente, y en familia, también el 89% dice, descansar, leer, escuchar música, ver televisión, jugar, en familia, 87% dice, compartir en familia, 45% dice, hacer ejercicio físico, es bastante, ojalá podamos subir, motivar, Pedro Infante, ponte las pilas, Pedro Infante, Ministerio del Deporte, y el Ministerio de la Cultura, también, hace falta más deporte y cultura, en la cuarentena, más deporte y más cultura, más presencia, hablen con los canales de televisión, por las redes sociales, en las comunidades, y el 31% dice, trabajar a distancia, es un porcentaje bueno, pero podemos elevarlo mucho más, 30% dice, estudiar a distancia, también, otra pregunta, muy importante, atención, ¿qué piensa sobre el futuro? El 66% dice, la pandemia va a pasar, nos vamos a recuperar, el 21% dice, soy optimista, el 1% dice, soy pesimista, el 12% dice, va a tardar mucho, para que la pandemia pase, quiere decir que, entre, las dos primeras respuestas, da un 87% sólido, de fe en el futuro, de esperanza, de visión positiva, solo 1% se declara pesimista, y un 12% dice, que esto va a tardar, mucho para que la pandemia pase, yo me sumo a ese 12%, creo que esto va a tardar, va a tardar, soy optimista, creo que vamos en batalla, avanzando, creo que hemos dado, una gran demostración, de unión espiritual, de unión moral, de unión de familia, de unión venezolana, pero falta, 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 conciencia venezuela, otra pregunta, ¿cómo ha cambiado tu sueño, tu hábitos de sueño? el 52% dice, no ha cambiado, el 15% dice, tengo las mismas horas de sueño, pero en otro horario, el 11% dice, estoy durmiendo más, ¿qué se suma a eso, que está durmiendo más? Erika, ¿tú? ¿estás durmiendo menos? el 22% dice, que está durmiendo menos, entre ellos, la vicepresidenta ejecutiva, y todos los presentes, todos los presentes, se le pregunta, en el sistema, Big Data, de Carné de la Patria, ¿usted presenta, alguna sintomatología, respiratoria, asociada, al COVID-19? ¿conoces el sitio donde acudir? Bueno, ya todo esto lo dijimos, se repite, así que, es, verdaderamente, un instrumento, de primer orden, para, conocernos los venezolanos, para, planificar, hacia el futuro, las acciones, que vamos a hacer, para, afinar, afinar, la acción, colectiva, la acción, nacional, yo quisiera, a nombre de los gobernadores, que están, presentes, que estamos, en esta videoconferencia, verdaderamente, es una demostración, mira, de coordinación, cuando uno ve, lo que está pasando, en Estados Unidos, cuando uno ve, lo que pasa, en Brasil, que los gobernadores, que el presidente, no se entienden, que cada uno, no va por su lado, que uno, ojalá por aquí, que uno, ojalá por allá, y uno ve a Venezuela, todos los gobernadores, todos los protectores, los alcaldes, las alcaldesas, todas las autoridades públicas, civiles, todo el liderazgo militar, en un solo bloque militar unido, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la Policía Nacional Bolivariana, unidos en la Unión Cívico-Militar-Policial, trabajando, en un solo plan, en una sola dirección, uno dice, bueno Venezuela, vale la pena, el sacrificio, el esfuerzo, y vale la pena, toda la lucha que damos por nuestro país, Héctor Rodríguez, pudieras dar un saludo, a nombre de esta, inmensa unión, nacional, institucional, constitucional, para la salud del pueblo, Héctor Rodríguez, por favor. Gracias, presidente, buenas tardes a usted, a todos los gobernadores, a todo el país, felicitarlo por el esfuerzo que está haciendo, y coincidir con la última reflexión que usted hace, que es exactamente la unidad, del pueblo venezolano, como usted lo ha dicho, gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos municipales, en unión cívico-militar, y yo incluiría, presidente, gobierno popular, poder popular, el pueblo organizado, que como un solo equipo, en todos los niveles, está trabajando en las cuatro líneas que usted ha dado, de atender la cuarentena, del proceso de despistaje, del proceso de atención médica, de todos estos sectores, e incluso de todo el proceso de abastecimiento, que necesitan las familias venezolanas, como se lo decía hace unos días, en una reunión, presidente, yo creo, no solamente que usted, que el gobierno nacional, ha tomado las medidas correctas, sino que además, tiene las condiciones, para tomar las medidas correctas, hoy se está viendo reflejado, 20 años de revolución, hoy se está viendo reflejado, todo el esfuerzo, de formación académica, de tener médicos suficientes, desplegados por todo el territorio, de haber construido durante varios años, la misión Barrio Adentro, los niveles de organización popular, y los niveles de unidad política, como usted lo ha venido planteando, hoy podemos tomar, no solamente decisiones, sino que las podemos ejecutar, porque hay patria, porque hay revolución, porque hay pueblo, porque hay fuerza armada, porque hay conciencia, fíjense las visitas casa por casa, que se han incrementado, son 13 mil equipos médicos, y en el equipo médico, va el miliciano, de la unidad popular, de defensa integral, en el equipo médico, al lado va el miliciano, al lado, va la jefa, o jefe, del consejo comunal, en la visita casa por casa, ahí estamos viendo imágenes, al lado va el del CLAP, siempre son mujeres, al lado, unidos pues, la fuerza, la protección policial, la protección militar, coordinado desde temprano, todos los días, lunes, sábado, domingo, martes, y todo esto lo silencian, a nivel del mundo, lo silencian, y ayer vi, siempre veo los noticieros de España, y me sorprendió Jorge Rodríguez, el noticiero de la televisión española, TV, una noticia que decía, Nicolás Maduro, prohíbe, la entrada de los venezolanos, en el puente Simón Bolívar, de Cúcuta, el mundo al revés, Nicolás Maduro prohíbe, y por ese puente han entrado más de 11 mil venezolanos y venezolanas, que lo hemos recibido con los brazos abiertos, pero ellos tienen que sacar noticias negativas, mentiras, bueno, pide un derecho a réplica, Jorge Rodríguez, pide un derecho a réplica, a todos los medios, basta de mentir sobre Venezuela, de paso es el único fenómeno del mundo, el único fenómeno del mundo que están regresando, los con nacionales a pie, desde Perú, desde Chile, desde Ecuador, desde Colombia, el único país del mundo que se están viniendo, sus con nacionales, por miles, viene una marcha de Chile, viene una marcha, dos, tres olas vienen de Perú, vienen dos, tres olas de Ecuador, huyendo de Chile, de Ecuador, de Perú, viene una nueva marcha de Cali, dos olas y dos marchas de Bogotá, y viene a la televisión española a decir, que le prohibimos la entrada a Venezuela, no mientan, digan la verdad, digan la verdad, hasta cuándo manipular y mentir sobre Venezuela, en la televisión española, pide el derecho a réplica, Jorge Rodríguez, ni muestra los resultados, los recibimos con los brazos abiertos, se le hace una prueba, se hace una cuarentena, con un alojamiento preparado especialmente, luego antes de llevarlos hasta sus casas, se le hace otra prueba, al llegar a su estado, se le hace la prueba definitiva, y luego se le lleva hasta su hogar, hasta su casa, hasta su casa, han ingresado miles, por lo menos, más de 20 mil, desde que asumimos, estos niveles de control, sanitario, que tenemos que tener, porque Colombia está cundida, cundida de coronavirus, y Brasil está cundida de coronavirus, así que, bueno, hay que continuar, tenemos que entender, comisión presidencial, gobernadores, gobernadoras, que me escuchan, alcaldes, alcaldesas, que los focos, más importantes, vienen, de Colombia, y de Brasil, y tenemos que seguir, yo sé por qué se los digo, tenemos que seguir, adentro, en el despistaje profundo, casa por casa, en la cuarentena radical, para buscar, un resultado, que vamos a obtener, en las próximas semanas, lo vamos a obtener, y a partir de ese resultado, vamos a ir a una normalidad, relativa, vigilada, una nueva normalidad, va a llegar su momento, pero la única forma, que ese momento, de verdad llegue, y nosotros digamos, Venezuela, hemos vencido, es que la cuarentena, sea radical, disciplinada, en la familia, la familia, ejerza el control, el mando, de la disciplina, de la disciplina social, eso es muy importante, en unión cívico, militar, policial, es muy importante, seguir avanzando, en toda esa dirección, recomendé, en estos días, un libro, que, hoy he editado, en mis redes sociales, pueden buscarlo, en todas mis redes sociales, el libro del profesor, de universidades mundiales, intelectual, francés, español, Ignacio Ramonet, ante los desconocidos, la pandemia, del sistema mundo, invité a Ramonet, que viniera a Venezuela, Jorge, coordina, para que, ante esta comisión presidencial, ante el pueblo venezolano, ante el alto mando militar, ante el Consejo Nacional de Universidades, y en una videoconferencia, así, con gobernadores, alcaldes, alcaldesas, el de sus conferencias magistrales, para que nosotros podamos entender, este fenómeno mundial, de la pandemia, los cambios, que se están produciendo, en el mundo, los cambios, la conmoción, del sistema económico mundial, la conmoción, de todas las estructuras financieras, comerciales, económicas, bueno, ahí vemos el petróleo, ha tenido un pequeño repunte, el petróleo, ¿claro? Cerró entre 21 y 22 dólares, el marcador Bren, el Bren, y el nuestro está, en 10, 11 dólares, en el subsuelo, llegó a estar, en menos 10, pero así todo, tenemos la estructura, de una economía, de resistencia, para enfrentar esta, y cualquier situación, se los digo, esta semana, hemos tomado decisiones, y acciones, para enfrentar, la robadera, de la especulación, en la calle, en unión cívico, militar, policial, se han activado, todos los mecanismos, se han activado, todos los mecanismos, la vicepresidenta, de la república, lo informó, el día de ayer, el vicepresidente, economía, tuvo, la conducción, de todo el proceso, de supervisión, hay una mesa, de precios, acordados, yo quisiera, que la vicepresidenta, y el vicepresidente, economía, le informáramos, a nuestro pueblo, los pasos, que se han dado, para pedirle apoyo, a ustedes, trabajadores, trabajadoras, a los CPT, al pueblo, en la calle, pedirle apoyo, a todas estas medidas, y acciones, que tienen como un objetivo, equilibrar, proteger, y apoyar, a nuestro pueblo, por favor, vicepresidenta. Muchísimas gracias, presidente, bueno, en efecto, siguiendo sus indicaciones, nosotros adoptamos, unas medidas, en el marco de la ley, de precios justos, que una de ellas, consiste, en la ocupación temporal, por un laxo, de 180 días prorrogables, en el caso, de una empresa, de doble aginosa, coposa, que es un marcador, referencial, en este caso, presidente, queremos agradecer, porque ha habido, buena receptividad, buena respuesta, y estamos trabajando, mancomunadamente, de igualmente, tomamos, acciones, de ventas, supervisadas, en el caso, de las empresas, Polar, Plum Rose, y el matadero de Turmero, hemos tenido también, cooperación, estamos, como un gobierno, presidente, dispuesto, a trabajar, conjuntamente, con el sector privado, productivo, debemos evitar, por cualquier forma, que factores especulativos, agredan, a la población, y por eso, la necesidad, de estas medidas, el día de mañana, vamos a tener, una reunión, ya, de precios, una mesa, de precios acordados, tanto con la agroindustria, como con, la red de comercialización, ANSA, de automercados, y autorrepuestos, así que, presidente, es muy importante, el acompañamiento, que está dando el pueblo, es un momento, de unión nacional, es un momento, de conciencia nacional, y, desde la unión, bueno, resolver cualquier tipo, de dificultad, desde la unión, resolver cualquier tipo, de perturbación, así que, el llamado, a los sectores productivos, a los sectores, que encadenan, la distribución, y la comercialización, de los alimentos, estén libres, de cualquier factor, de perturbación, que origine, especulación, para los productos. Tarek, Teloizami, por favor. Brevemente, presidente, buenas tardes, para informarle, que el día de ayer, en el marco, de la gran misión, cívico, militar, policial, para inspeccionar, todos los, abastos, supermercados, y mercados municipales, el día de mañana, felizmente, presidente, hemos llegado, a la, a los precios acordados, a la mesa de precios acordados, con 27 rubros, a proteger, que tendrán su expresión, en Bolívares, y en Petros, y que además, recoge la estructura de costo, desde el precio de origen, hasta, el precio de destino, en los anaqueles, es decir, que no hay excusa, para que, ningún empresario, ningún, agroindustrial, especule, con esos precios, y fíjese lo importante, presidente, otro elemento, otro, otra gran victoria, otro instrumento, de la revolución, los CPT, los CPT, son los que han alertado, presidente, todas las industrias, donde especulan, acaparan productos, niegan el acceso al pueblo, de esos productos, etcétera, y con los CPT, hemos iniciado esta batalla, ocupamos, o coposa, y la producción, sigue mejorándose, incluso, aunque tenemos que agradecer, la colaboración del dueño, porque, eh, entendió, de que ahí, estaba al margen de la ley, y se puso, a la orden de la justicia, y a la orden del pueblo, creo que con estos planes, que continúan mañana, con la firma de precios acordados, y la fiscalización nacional, vamos a buscar un punto de equilibrio nuevamente en el mercado. Hay que buscarlo, hay que buscarlo, y hay que conseguirlo, y yo le pido el apoyo a todo nuestro pueblo, a todo el liderazgo, de la UBCH, del Partido Socialista Unido de Venezuela, al liderazgo, a ustedes gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldes, a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los consejos comunales, a los CLAP, el liderazgo, para equilibrar la oferta, la demanda, y los precios justos, yo me encargaré de lo demás, de proteger a los trabajadores y trabajadoras, eso me lo dejan a mí, de protegerlos a la familia, con los bonos del carnet de la patria, me lo dejan a mí, eso lo hago, y lo vamos a hacer bien, y lo vamos a hacer bien, y de manera oportuna. No se puede tratar de aprovechar una pandemia, para robar al pueblo, no, así que máxima acción, y bueno, informen bien al pueblo, los precios acordados, y nosotros hagamos respetar los precios acordados, en la calle. Aquellos empresarios, que quieren hablar con nosotros, nuestros teléfonos están abiertos, nuestras puertas están abiertas, para hablar, para entendernos, y para respetar la ley, y al pueblo. Sea quien sea, no es tiempo de peleas inútiles, de que tú dijiste, de que yo dije, de que yo hice, de que tú dices, no, no, es tiempo de trabajar, por el bien común, por el bien colectivo, por la gente. Si hay un momento, en que debemos unirnos, por proteger a la gente, por garantizar el acceso a los productos, por garantizar precios accesibles, solidarios, por proteger el ingreso de la gente, es ahora. Si hay un momento, en que hay que unirse, nunca habíamos tenido, una situación como esta, una pandemia mundial, la economía mundial, se conmueve, se estremece, 26 millones de desempleados, en Estados Unidos, 24% de desempleo en España, y nosotros aquí tenemos que proteger el empleo, el ingreso, el carnet de la patria, los bonos, todo tenemos que protegerlo, los CLAP, el acceso a los productos, con el poder popular, siempre con el poder popular. Bueno, domingo, 26 de abril, ha salido bien, el primer ensayo, de flexibilización, nacional, de la cuarentena. Felicidades a los niños, felicidades a las niñas, y mañana toca, con los adultos mayores, de 10 de la mañana, a 2 de la tarde, y va a salir bien también, va a salir bien también. Con esta encuesta, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, jefes militares, estudien a fondo, quédense estudiando ahora, hasta las 10, 11 de la noche, revisen todos los planes, crucen las 7 líneas estratégicas, con las 4 líneas de acción contra la pandemia, y sigamos actuando, con una visión clara, con mucho amor venezolanista, y con la unión cívico, militar, policial. Si se puede Venezuela, lo estamos demostrando, si se puede, de familia venezolana, máxima unión, máxima disciplina, y que reine en Venezuela, la paz, con el favor de Dios, y sus bendiciones, seguiremos avanzando. Buenas noches a todos, pues, que Dios bendiga, a la familia venezolana, hasta la victoria siempre. Gracias, buenas noches. Buenas noches. para sumar hasta ahora, trescientos veinticinco, desde que comenzó la crisis, o estos casos, en Venezuela. También hizo un resumen, de lo positivo, que ha sido la consulta, a la población, a través del sistema, patria, para consultar, distintos temas, de interés. También, precisó, que ha sido un balance positivo, la jornada de hoy, de flexibilización, de la cuarentena, en donde salieron los niños, a las calles, y también adelantó, que mañana corresponderá, a los adultos mayores. Gracias.